Que los fieles pongan en sus puertas o ventanas ramos verdes, sobre los cuales se pronunciará la bendición del día. En la celebración de la Semana Santa se suprimirán algunas actividades ya tradicionales, como la peregrinación de Jueves Santo y las procesiones. Las misas se realizarán a puerta cerrada. Para el Domingo de Ramos sugieren colocar un ramo de palmas en las puertas o ventanas de cada domicilio, que serán bendecidas a distancia. Se omite el lavatorio de los pies y la procesión al monumento. En los actos centrales de la Semana Santa, la Iglesia y los fieles católicos pedirán a Dios parar la epidemia del coronavirus. Protección para los médicos, trabajadores en salud, policías, militares y otros que a diario luchan contra esta pandemia que azota al mundo. Sostiene y protege al personal sanitario, militar y policial que lo combate e inspira y bendice a los científicos que trabajan por encontrar una cura.